¡Suscríbete al canal! ¡Qué rollozo! ¡Que ya te van a dar tu baño, eh! Oiga, don Gregorio, ¿es cierto que usted es machista? ¿Qué? ¡Ahí viene la vieja! ¡Ay, mano! ¡Ya llegaron sus señoras! Ya no chillen, mi vieja, si no es para tanto, al fin vamos a salir luego. ¡Órale, ni que fuera velorios, ya nos van a sacar! ¡Ay, qué santísima! ¿Cómo te va a tocar esa corrida? Pues no, yo ya, la línea va a pagar las multas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ni que fuera para tanto! ¿A quién les traigo estos cigarros? Y esa tonta por si no había comido. ¡Ay, me la traigo el aguacate! ¿Qué no ve que tengo la esparramada, la Billy? ¡Pues también anda de mi totero! ¿Y qué voy a dejar que me humillen? ¡Fácil a las muestras, muchachos! ¡Fácil a las muestras, muchachos! ¿Qué hiciste para un tan de infrado? ¡Revisa de la canasta! ¡Pero quién te pegó aquí, mira nomás! ¡Pero cómo iba a darme cuenta! ¡Alguno de todos esos! ¡Qué mirados estos! ¡Me hubiera gustado estar ahí! ¡Qué marido tan delicado! ¡Ni que fuera de acitrón! ¡Espera, mujer, no te metas! ¡Déjela! ¿Acaso mi marido fue un baile? ¡No me diga! ¡Si quiera mi marido anda limpio! ¡No mugroso como el de usted! ¡Mugroso! ¡Vamos! ¡Mugroso! Ya se armó con las viejas Voy con los muchachos No va a poder usted pasar, señora Pero mi hijo, él me espera Lo siento mucho Pero, ¿sabe usted? Es que no ha comido ¿No ve que tenemos este lío, señora? Vente, mi cuate Todo está en regla, pero van a tener que esperar a que saquemos a las viejas Está bueno ¡Muy bien, mi camarada! El Prado El sindicato aceptó mandarlo a la fosa a engrasar carros A darle la oportunidad de volver a la línea y nos autora con esto Déjeme que le explique, compañero ¡Nada de compañeros! Este queda aquí y no se nos vuelva a presentar más Se lo dije, don Gregorio, que esa vieja le iba a traer mal Pero no chille, parece vieja ¿Qué? ¿Piensa usted quedarse con estos? Andando, señor ¿Sale este? ¿Ya lo exculcó? ¿Cómo que lo exculcó? Si ya voy saliendo Por si las moscas, ayer se robaron el candado de la 4 ¿Y a poco se cree que ya voy a... Bueno, ya Vamos afuera Tampoco, señor, tampoco Un bola de pelados Es la manera de tratar a la gente Puede estar la democracia tan desprestigiada Ya, ya se acabó ¿Quién quiere decir otra vez? No, hombre No vaya siendo Bien, llegaron las fianzas Vieron por nosotros Bueno, que pasen Por aquí Ahora sí, mi viejo Creo que ya podemos cenar ¿Y eso? ¿Lo olvidaron aquí las viejas a la hora de la trinfulca? Viene Este Por orden, por orden Que al cabo la recuenta se vuelve a hacer en la oficina Este Sale, sale Este Este también Este Este también ¿Y ese? ¿Ese? Ese no es de los nuestros Este es el obrio del Prado ¿Aquí? Visita Vine hasta ahorita, ¿por qué? Miren, mejor váyase No se me vaya a pasar la mano de Créame He andado buscando un amigo mío que le puede ayudar No se apure, salgo luego Cuestión de una multa Pero es que yo quisiera explicarle Vine a pedirle perdón La otra noche no tuve valor para confesarle Que sin querer le había yo perjudicado Que yo Estaba con sus enemigos ¿Me está usted oyendo? ¿Me está usted oyendo? Y en vista de que los desórdenes provocados por el personal de esa línea Han llegado al extremo de hacer necesaria la intervención de la fuerza pública Este departamento ha tenido a bien acordar Que a partir del próximo día 2 del entrante Quede cancelada la concesión de la ruta que hasta la fecha ha venido explotando Lo que se le comunica para que de acuerdo con lo antes expresado Sean retirados de la circulación los camiones de esa línea a las 13 horas Una APM Servicio de que se hará cargo la línea Virreyes, doctores y anexas Su fracio efectivo, no reelección El jefe del departamento de tránsito, general Alberto Me llévala Para mí que lo que pasó en las acasias es un trinquete Y deben haber sido esos de la línea de Virreyes, doctores Un momento, un momento De que aquí hay gato encerrado yo también estoy seguro La presencia ahí del prado es muy sospechosa Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? No tenemos prueba alguna Es cosa de que alguien declarará en su contra de investigar Investigar Pero si apenas tenemos tiempo Si aquí hay trinques o ni duda Lo mejor es ir a ver a don Antonio para que nos dé la mano Y hacemos un paro en todo el sistema, compañeros Pero que no vengan esos nahuales aquí nomás de sabrosos Y ni siquiera se dejen ver la cara Pues no Un momento, un momento Un momento Me parece muy bien la idea Pero para dar más fuerza al asunto ¿Por qué no cita a usted a asamblea el día 2 a la 1? Seguramente Calentamos a la gente Se me viene todo el mundo de chamarra Yo sé que responden Les veo el hueso de por medio Y en cuanto tengamos la autorización de la asamblea La empezamos a armar Y a ver cómo nos toca Ramón Chiquito Presente ¿Va a pagar la multa? Yo, jefe, pues ¿Qué sabe hacer? Pues como sabe hacer, yo sé hacer muchas cosas Que le voy a que les corra Oiga, jefe, si yo todavía no le digo nada Gregorio del Prado Presente ¿Va a pagar la multa? No ¿Qué sabe hacer? Soy chofer Ah, para usted tengo una chambita Eh, aparte de este lado Aquí hay una de Jerez, muchachos Venga Oiga, regalito Yo creo que si se le sigue tardando la novia Va a usted a tener que dejar la boda para otra ocasión Vamos a llegar tarde a la asamblea También, ¿a quién se le ocurre casarse ahora? Con que si se queda usted sin chamba ¿Con qué va a usted mantener a la señora? Justamente por eso Me crece tan maje, mi rabanito Alguien tiene que ver por uno, ¿no? Pero, ¿y la asamblea? ¿Cómo cerrarse sangrón, Pascual? Si ya quedé con la señora que terminando la boda Nos vamos luego, luego volando a fomentar la asamblea ¿Hay una de Galantina? Aquí hay una, regalito Pasándola Francamente no entiendo lo que le pasa A buena hora se le ocurre renunciar cuando prácticamente ganamos Es que yo no creí que perjudicaríamos a nadie Es decir, a nadie en particular Óigame, Cholita No va usted a ponerse sentimental a estas alaburas Los negocios son los negocios Lo que cuenta es la lana Y para triunfar hay que aplastar a los que se caen Porque si no se tropieza uno con ellos Pero sería mejor ayudarlos a levantarse Yo creo que también se puede triunfar Sin tener que hacer mal a nadie Óyame, niña Déjese de creer Después de todo, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Usted haga lo que se le ordena y verá que... Jefe, jefe ¿Qué hubo? Los Oshicalco parece que van a hacer un paro Han citado a la asamblea y creo que piensan armar la gorda Pues que no armen Nosotros estamos dentro de la ley Y aquí tengo ya el oficio Donde se nos autoriza la ampliación de la ruta hasta las Acacias Y ahora mismo vamos con diez camiones a establecer la primera corrida Y a tomar porción de la ruta ¡Vámonos! Ya no siga, regalito Ya está usted muy aventado ¡Páguenle la lucha! ¡Ven, ven! ¡Órale! Pues sí que está usted regate suave Qué bueno que le gustó regalito Porque nosotros las mujeres Pues nunca olvidamos este día Y yo quiero que esté usted contento Gracias, bichita Yo también quiero que a usted le esté Bueno, ¿qué esperamos? Vámonos yendo Pa' platicar tienen toda la vida ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Regalito! Páste por aquí, señor Perdónenme que venga a interrumpirle, pero es que... Yo sé, ni la conozco Ya sé que no le simpatizo Pero necesito que me escuche Disculpe, señorita Pero en estos momentos me voy a casar y ni modo Lo sé, lo sé, señor, lo sé Pero es que esto le interesa Les interesa a todos Muy bien, muchachos Ya lo saben Todos en orden Yo hago cabeza en este y vámonos que ya es hora ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me comprende usted ahora Hay que ir ahora mismo ¡Vamos, vamos! Me perdono, mi vieja, no tardo ¿Qué? ¿Va a dejarme sola? Mire, lo más vamos por don Gregorio No le digo No le digo ahí va atrás de su famoso Gregorio Pues qué no lo yo Si no se trata nada más del famoso Gregorio Que es asunto de toda la línea ¡Él puede! ¡Él puede! Pues sí, me retiro Con permiso y hasta luego Y si no le parece Ahí le cortamos ¡Ahí le cortamos! ¡Seguro que no me parece! ¡Ya, ni maldito! ¡Ya, no me quiero cansar! Del prado, del prado, del prado, del prado Gregorio Sabe, señor, tenemos mucha prisa ¿Y qué quiere usted que haga, señorita? Lo estoy buscando Del prado, del prado Gregorio Del prado Gregorio, del prado... Aquí está No pagó la multa Está en limpia transporte Muchas gracias, señor Pues vamos a buscarlo Momento, momento Usted, doña Váyase a la casa de la dicha A amanzarla ya Usted ya no está para estas cosas Ustedes, mientras tanto Se van a la terminal de las Acacias Luego los alcanzamos Hay que vigilar allá Y usted, véngase conmigo Dejamos a la doña Y luego, luego Vamos con don Gregorio Don Gregorio ¿Por usted qué se trae? ¿Y ahora para qué me quieren? Don Gregorio Espere, mire ¿Qué le pasa a usted, hombre? ¿Qué comió pescado? No, no, es que hemos venido Corriendo a buscarle Ahora sí, ya Ya, ya ¿Ya qué? Que se tiene usted Que venir con nosotros Y pronto No, mi cuate Y ese es el margen Demasiadas veces Y mire dónde estoy No, no, mire, espere Déjeme que le explique Se lo han enredado, es cierto Pero es que un hombre Interesado en hacerse El permiso de la ruta De la línea de ustedes Es el que le ha hecho Ser víctima de sus encuadres ¿Se aseguró la don Gregorio? Yo dije que venga usted con nosotros Porque si no a la una Nos pasan a desgraciar A todos, don Gregorio Y ahí va a estar el chango ese Que dice usted Claro, a la una va a estar allí Va a hacerse cargo de la línea Ahorita va con los camiones A, a, a Ay, a las acacias ¿Ah, sí, eh? No vayas Súbas en la polvera esta A las acacias, sí A, a las acacias Ahora sí la agarró forzada La agarró forzadita forzada Forzada No, 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 no Cuidado con fierros No, 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 no Páquenla, no, no No, no, no Paquenla, no, no, no Música En Chicalco no hay nadie jefe, el último que vino se fue luego, y mire Todos los elementos deberán concentrarse en nuestras oficinas generales para celebrar una magna asamblea extra urgente Va, es que no piensan hacer la entrega, pero no hay cuidado, levantaremos un acta Música 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 ¡Vale abriendo la puerta! ¿Cómo será usted, maje? ¡Y se abrió sola! Música Desde luego, señor Langarica, si estos señores de la línea de Chicalco no se presentan, usted puede tomar posesión, es perfectamente legal El servicio se tiene que dar, se levanta un acta y es todo Sí, 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 todo de acuerdo con la ley Música Es que de seguro no dieron con Gregorio Pues usted será bueno mejor y no es para la asamblea Música Música Ahí está el pato paspario, hermanito Música ¡Párenle, don Gregorio, párenle! Música 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 Autorización que comprueba con oficio número Música Ahí está ya, don Gregorio, amosadillo Música Mismo domicilio, ¿verdad? Sí, señor Mismo domicilio Música ¿Edad? 32 años 32 años Estado civil Soltero Esto ya está hecho muchachos, a sus puestos Favor de firmar ¿Qué, usted no firma primero? Después de usted Venga Allá vamos al descontón Desgacio... ¿Qué trae, qué trae, qué trae... ¡Déjense! ¡No! ¡Párense! ¡Déjense, hombre! ¡Ustedes no se metan! ¡Ahora, esténse quietos! ¡Déjenme! 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 ¡Qué es esto! ¡Llevándose a usted con los patines! ¡No! ¡No! ¡Déjenme! 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 ¡Ahora, esténse quietos! ¡Allí está! ¡Qué es eso! ¿Ah, sí? ¡Pos ya está! ¡Perdone, es usted el señor Largo Langarica! ¡Ahora no me moleste! ¡Véame el lunes! ¡Pero es que tengo que entregarle una remisión! ¡Déjenme! 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 ¡No, vega! ¡Allá va! ¡Colpatines! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Pero oiga! ¿Qué trae usted? ¡Polquías! ¡O da, hágase para allá! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Esto, compañeros, no significa otra cosa que el aniquilamiento y la desaparición de nuestra línea y con ella de todos nosotros. Así pues, compañeros, es deber de todos nosotros en defensa de nuestros sagrados derechos que vayamos todos a la lucha y con un solo hombre codo con codo nos mantengamos unidos. ¡Sí! Si la ciudad a la que hemos servido nos da las espaldas, detendremos a la ciudad en su marcha hasta que escuche nuestra justa petición. ¡Sí! Lo que haremos las principales calles con nuestros camiones hasta que las autoridades competentes pongan en claro las sucias maniobras que estos desglaciaos individuos han venido desarrollando. ¡Sí! 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 Ahora, a bajar el bus puede ser abusado. Voy volando. Perdón por la interrupción, compañero. ¿Para qué está aguantando? Este es que es su padre de todo lo que nos está pasando. A ver, a ver. ¿Cómo es eso? ¡Ey! ¡Súma! ¡Ey! Voy a asumir la intervención de las autoridades competentes. ¡Usted cállese! Que ya intervendrán. Este chavo es el gato de los virreyes, doctores. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dijo que me abaja a la señorita para hacerme que la llevara yo fuera de la ruta? Es cierto, y estoy dispuesta a declarar que fue el que armó también el escándalo en las sacancias. ¡Ah! Compañeros, pido un voto de confianza para el compañero del Prado y la dama que le acompaña. Está re suave, hermano. Por esa rorra yo me salgo de la ruta más allá de pueblo. ¡Un momento, señores! Venimos a ser presos a estos individuos. Llega usted muy oportunamente, señor oficial. A quien hay que hacer presos es a este. Y para eso presentamos aquí ya ahora mismo acusación. Pues tendrá que venir todos a la delegación. ¡Pues vamos todos! Y por ello es que digo que con verdadero orgullo debemos de agasajar a aquel compañero que en todo momento dio muestras de lealtad y que supo también ser un verdadero compañero y tener un verdadero espíritu de clase. Y es por ello también, compañeros, que pido un aplauso para ese hombre, nuestro compañero Gregorio del Prado. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Este... Pues francamente no sé cómo empezar. Pero sí quiero decir, verdad, que quiero hacer una proposición. Y es de que nuestra mesa directiva, verdad, haga las gestiones para que se le haga una calle al que inventó la cortesía. Porque después de todo, por la cortesía, yo conocía a la que ahora es mi mujer. ¡Mucho, amigo! 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 ¿Por qué pasó con usted? ¿Por qué no ve que me fui a casar? Pues ahora, siéntese ahí. Mi señora también, ya me lo sé que era sin lechón. Pues ahora sí, compañeros, estamos completos. Así de que para terminar, voy a decirles que yo empecé, ¿verdad?, con la línea Zócalos-Ochicalco y Anexas. Hoy Zócalos-Ochicalco-Acaxias y que siempre estaré con ella. Lo digo y lo sostengo. He dicho. ¡Mucho, compañeros! ¡Camaradas! ¡Ahora sí! ¡A comer y sales de quien pueda! ¡Aberta! ¡Aberta!